Hoy se cumple el segundo aniversario de la muerte del jilguero de América Jorge Oñate y en el municipio de La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. La Paz se realizó una programación especial para honrar su memoria. Soy un hombre muy decente, soy un hombre muy decente, soy oyente de consuleta, hay mis versos que se respetan. Aquí tú tenés a tu gente.